Padre te adoramos en este día, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra y pido Señor de que esto no sea simplemente nosotros llenar nuestras cabezas con mayor información pero pedimos por esa transformación que solamente viene a través de tu Espíritu y queremos encontrarnos contigo en este día, te amamos Señor, te alabamos en tu nombre, amén hoy quiero compartir, si tienen sus Biblias pueden abrir conmigo el libro de Mateo capítulo 9 quiero compartir acerca de la importancia de tener un trasplante de ojos la importancia de ver el mundo y ver a personas a través de los ojos de Jesucristo y lo que tendemos a ver en nuestra cultura es que vemos a personas de acuerdo a cómo nos beneficia en lo que nosotros queremos entonces si alguien me puede beneficiar y digamos estoy en el trabajo y hay alguien que tiene influencia y no sé, la gente se nota que viene alrededor de esta persona y yo tal vez me las quiero ganar con esta persona porque me va a ayudar en el trabajo el tener a esta persona como un aliado o tal vez vemos a otra persona dependiendo de lo que, el provecho que podamos sacar de esa persona tal vez es alguien adinerada o alguien de influencia y decimos, bueno, si soy amigo de esta persona tal vez un poco de extra caiga en mi camino y me va a ir mejor yo he conocido personas donde se acercaban a otros simplemente por el hecho que sabían que tenían una billetera más gruesa que los demás y entonces estaban bien amistosos con esa persona y bien amigables pero estaban mirando a esa persona no necesariamente como un ser humano sino como un cajero automático ojalá Dios le hable a esta persona y algo de dinero caiga hacia mí tenemos esa tendencia o perspectiva a veces ahí en los, bueno, hace varios años, muchos años Machiavelli escribió un libro que se llama El Príncipe y básicamente era su manera de poder, había un príncipe en Italia que básicamente era su manera de decir, mira, cuando vayas a tomar poder estas son cosas que deberías saber y básicamente es un libro de cómo manipular a la gente para que hagan lo que tú quieres hacer y cómo mirar y usar a las personas para avanzar lo que tú quieres lograr en tu vida básicamente ese es el libro, se lo estoy resumiendo eso es, y le dice, mira, haz esta cosa o di cosas de esta manera he estado diciendo, dale regalos a ciertas personas y así se sienten endeudados contigo y en un momento dado tal vez te regalen algo de vuelta y te quieren responder el favor que habías hecho entonces toda una variedad de maneras de cómo mirar a las personas no con el valor que ellos tienen o quiénes son sino cómo me pueden ayudar ellos a mí ir hacia adelante en lo que yo quiero y cuando ya he sacado el jugo de esa persona cuando ya dejan de ser, no sé, el uso que tal vez yo estoy buscando los tiramos de un lado y buscamos a otra persona y a ver cómo podemos aprovechar esta persona ahora y nosotros poder seguir adelante tal vez usted ha conocido personas así o tal vez tiene vecinos o familiares que son similares a eso están mirando, a ver, a ver, de quién se pueden aprovechar ahora de quién pueden sacar algo para que ellos puedan seguir adelante en lo que ellos están queriendo hacer y la verdad es que de la caída del hombre hemos mirado a personas en esa medida miramos en lo exterior miramos en la apariencia que tiene y hacemos prejuicios juzgamos preadelantadamente acerca de esa persona de quién es su carácter, su persona y tomamos esas decisiones instantáneas a veces en la mente no dicen que los primeros minutos cuando conoces a alguien son las más claves porque son cuando ahí ellos toman decisiones y determinaciones acerca de quién eres tú y nos dicen que deberíamos aprovechar esos primeros dos, tres minutos de conocer a alguien porque es el impacto que vamos a dejar y es la idea e imagen que dejamos en la mente de esa persona y así nos van a recordar y conocer entonces estamos simplemente hablando de cómo puedo yo jugar este juego ponerme máscaras ser alguien o usar a otra persona para yo estar bien o yo seguir hacia adelante y tendemos a tener ese impulso de poder manipular a una persona ver a una persona a través de apariencias o nuestras experiencias pero lo que vemos acá en Mateo capítulo 9 es que hay otra manera de ver a personas y creo que viene a ser más cerca al corazón de Cristo y fíjense en lo que dice en Mateo capítulo 9 el versículo 35 esto es lo que dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo a propósito del evangelio significa buenas noticias buenas nuevas y al ver las multitudes en el versículo 36 tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies después el versículo 1 del capítulo 10 entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia y después sigue adelante hablando de esa misión que Jesús les había dado ahora acá vemos a Jesús y él está yendo de aldea de aldea de pueblo en pueblo está predicando las buenas noticias del reino que básicamente el reino está aquí y el hecho de que el reino está aquí significa de que puede ser sanado de enfermedad y dolencia o sea dolor que alguien pueda sentir puede ser algo del alma también y después dice en el versículo 36 fíjense de que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas y quiero pararme acá por un momento en este versículo 36 yo creo que es clave porque dice al ver las multitudes tuvo compasión dice porque estaban desamparadas dispersas como ovejas que no tienen pastor quiero que piensen conmigo por un momento él vio las multitudes después sintió compasión y después fue cuando mandó a los discípulos en esta misión ¿no? me llama la atención esto porque hay veces que nosotros no notamos a la gente que nos rodea no los vemos tal vez le ha sucedido si siempre anda conduciendo en el auto y después le toca estar en el lado pasajero del pasajero y está mirando y dice oye esto me parece diferente y siempre ando por esta calle esto siempre ha estado acá esa casa siempre era roja la casa o sea porque a veces andamos ¿no? es una diferencia donde estamos pudiendo observar lo que nos rodea ¿no? el ambiente que nos rodea y acá Jesús está mirando a la multitud y después tiene compasión y acá compasión significa que lo sentía en las entrañas o sea lo sentía acá era algo que profundo lo que él está sintiendo acá por esta multitud y nos dice la razón ¿por qué? porque los vio a ellos como personas que eran desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor no los estaba mirando ellos a ellos ¿cómo puedo yo avanzar mi ministerio? ¿cómo puedo yo establecer algo fuerte acá antes de que yo me vaya? sino que los vio a ellos como personas que andaban perdidas sin dirección sin rumbo y las palabras que usa acá son bien fuertes esas palabras de desamparadas y dispersas la palabra para dispersas es la idea de que alguien viene y te pega una bofetada o te pega un combo una piña una puñetada en la cara y te deja como tumbado te dispersas esa es la idea de donde te pega y alguien te deja te tumba y te tratas de levantar otra vez y te vuelve a pegar y otra vez caes al suelo y la idea de desamparada es alguien que también es alguien que está básicamente en sufrimiento parte de esa palabra que se usaba ahí se puede traducir como despellejar eran personas como si alguien estuviera ahí le estuviera torturando a estas personas y Jesús mira y tiene compasión sobre estas personas porque se da cuenta de lo que está sucediendo en sus vidas y se da cuenta del valor que ellos tienen ante sus ojos y dice son desamparadas son dispersas y tuvo compasión era algo como que la sentía dentro las entrañas mismas que sentía y después de eso es cuando él dice a los discípulos oye la mies la verdad es que está lista lo que falta son obreros orados rogad al Dios o al Señor de la mies que mande obreros para que puedan ir y cosechar ¿no? entonces quiero que veamos esto por un momento y como nosotros podemos participar ¿ok? quiero que se fijen en lo que está sucediendo Jesús toma el tiempo para observar a la gente que se está rodeando no los ve con ninguna otra opción o lente de como puede él sacar provecho de esa persona los ve a ellos como son desamparadas dispersas sin rumbo sin dirección torturado por el mundo torturado por el enemigo o sea sin sin hay una idea también sin paz prácticamente una conciencia donde tal vez nos pueden ni siquiera estar descansar y relajarse uno mismo y Jesús mira a estas personas y tiene compasión sobre ellas porque sabe como son entienden lo que ellos están pasando y después es cuando él dice mira ahora orad al Señor de la Mías que mande obreros y que puedan ir a cosechar ahora muchas veces en la iglesia nosotros oramos esa oración y decimos ok estamos rogando Señor manda a alguien a cosechar porque la Mías es mucha y en el nombre de Jesús amén ok gracias Señor y salimos por las puertas y vamos a casa y no sé seguimos viviendo la vida como siempre lo hemos vivido pero fíjense de que la compasión que siente Jesús él ve primero después siente compasión y después tiene que hacer algo para remediar la situación que está sucediendo todo comienza en la manera que empieza a ver la gente que lo está rodeando la manera que afecta tu corazón la gente que te rodea tiene que ver con la manera en que tú los ves si ves a personas como un estorbo o como problemas o de que ellos no saben y son tontos o cabezas huecas o lo que sea si empezamos a verlos de esa manera nuestro corazón va a seguir ese mismo paso la manera que estamos viendo en otras palabras vamos a tener un corazón endurecido hacia la gente pero si empezamos a ver como son realmente ante los ojos de Cristo nuestro corazón va a seguir tras eso y después de tener nuestro corazón tras la manera que estamos viendo viene la acción entonces él está diciendo oye orad rogada al señor de la mies la cosecha es mucha pero los obreros son pocos nosotros muchas veces oramos y decimos ya señor manda a otro que vaya a cosechar es básicamente lo que estamos diciendo pero después en el versículo 1 del capítulo 10 los discípulos son la respuesta de su misma oración que nos vemos en el versículo 1 que nos vemos en el versículo 1 que nos vemos en el versículo 1